Pásale, pásale. Sí, hay mucho equipo en el corazón, obviamente, por todo lo que significó mi carrera y consolidar gran parte de ella acá en México. Bueno, me toca hoy recibir este reconocimiento y voy a ver a mucha gente conocida, mucha gente que me ha dejado mucho, a la que le estoy muy agradecida. Y bueno, para mí es un día especial. Darío, ni me gustaría preguntar sobre la actividad del equipo, ¿no? Un jugador como André está por ahí cerca, a lo mejor, de renovar un contrato, sin embargo, viene con un poco de menos actividad. ¿Qué recomendarle a ti que sucedió eso similar de poco a poco ir jugando menos, pero al final de cuentas son referentes históricos en el equipo? ¿Cómo te encantan hacer esas preguntas, eh? Qué lindas que son. Es una pregunta lógica, ¿no? Era más informal esto, es un día festivo, no sé si quiero hablar de tanta la actualidad del equipo, la verdad. Pero estás hablando de la figura más grande del equipo. ¿Qué puedo agregar de él? Cada quien hace sus análisis al respecto, para mí sigue siendo un jugador determinante, mientras sí lo quiera. Y nada, siempre se presume y se quiere lo mejor para él y para el equipo. Entonces, desde este lado siempre ha sido esa forma y con las mejores vibras, hermanito. ¿Qué opinas de las críticas que ha habido a Pablo Pecha en el último día después del proyecto de Clásico? ¿Es un proyecto nuevo? Bueno, es normal que ante la pérdida de un Clásico se generen muchas críticas. Queda levantar. Queda creer en la capacidad. Este es un gran entrenador. Veo que el plantel está muy fuerte. Entonces, creo que alternativa para volver a lo de siempre, ¿no? A jugar bien, a ganar. Quizás estos dos tropiezos no creo que formen parte de un análisis en completo, la verdad. Entonces, el equipo encontró dos derrotas, pero siempre es bueno. Siempre es bueno capitalizar los momentos malos y volverlos buenos. Así que hoy es una gran oportunidad y el equipo tiene que levantar. Listo, Damián. Gracias. 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 Gracias.